¿Realmente el sexo es igual de eficaz que un analgésico? Yo no diría que igual de eficaz o más en algunos casos, ¿no? Pero sentido tiene, al final, cuando el sexo, tener un orgasmo, ¿no? O sea, hace que se libere oxitocina, esto a su vez hace que se libere endorfinas, que son analgésicos naturales, que pueden reducir el dolor en un momento y sobre todo pueden aumentar el placer, ¿no? Entonces puedes hacer un poco contra, como estás más satisfecho, pues el dolor se nota menos. Una cosa siempre es sexo y orgasmo, no generalmente vienen acompañados. No, no, por eso te he especificado el orgasmo. El orgasmo es el que desencadena toda esa cascada. Que te lo tienen que asegurar primero, Franco. Un momento, o sea... Que te tienen que asegurar el orgasmo. Pero quiero decir, atendamos al farmacéutico, ¿eh? Que ahora la gente va a decir, pues lo voy a practicar todo el rato, pero es... No pasa nada. Si te quieres quitar el dolor de cabeza o tener opciones, hay que llegar hasta el final. El orgasmo, claro. Si no, todo lo de antes no vale para nada. Bueno, no vale para nada. Lo otro es el gimnasio. A lo mejor estás distraído y no estás pensando en cuánto te duele algo. O te duele algo del... Pero lo que desencadena ese torrente hormonal, ese torrente de sustancias beneficiosas, es el orgasmo. Y es...